Hola salados y empezamos el tercer día de nuestra ruta por Bulgaria dirigiéndonos a Vansko para acabar en la ciudad de Melnik que es conocidísima por la calidad de sus vinos. Allí iremos a visitar una izba que son las bodegas donde probaremos sus deliciosos caldos. Y nada más, llegar a Vansko ponemos rumbo a la iglesia de Spetatroitza que fue construida bajo el dominio del imperio otomano gracias al soborno de los mercaderes locales a los oficiales otomanos. Y disfrutando de las bellas casas tradicionales de Vansko ponemos rumbo a Melnik que ya estamos deseando visitar sus bodegas y tomar unos vinitos. Bueno salados, pues ya hemos llegado a Melnik. Este es nuestro hotel. Melnik es una ciudad muy pequeña, es el pueblo más pequeño de Bulgaria. Cuenta con tan solo 250 habitantes y tiene unas casas muy bonitas y sobre todo lo más famoso que hay aquí es sus curiosas bodegas que iremos a visitar y a probar su estupendísimo vino. En estas bodegas elaboran unos deliciosos vinos jóvenes y se encuentran en lo alto del pueblo. Acompañadnos en esta cata. Estamos en una de las bodegas de Melnik y estamos haciendo una cata de vino. Hemos empezado por un vino blanco que está elaborado con una receta familiar y está hecho sin químicos. Para su elaboración se han usado ocho tipos diferentes de uvas y todas son de aquí, de Bulgaria. Bueno, pues el vino blanco nos lo ha sacado de aquí y la verdad es que estaba espectacular. Tenía un sabor como un poco ahumado y sabía muy natural. La verdad es que se nota mucho que es una receta familiar que como nos ha dicho pertenecía a su abuelo. Y ahora, el segundo vino que vamos a probar es rosado y aquí nos ha dicho que es de una uva muy especial de la zona que se llama Pamid y también es una uva búlgara y que ellos mismos producen aquí. Cuando lo hueles, huele como un vino embocado, como un moscatel. Pero luego cuando lo pruebas es totalmente diferente. Es un vino muy suave, muy agradable al paladar. Y ahora nos lanzamos a probar el vino con la uva local de Melny. Únicamente en esta bodega producen dos vinos con uva local de Melny que son tintos y uno es semiseco y el otro seco. Vamos a probarlos a ver qué están. Esto es un vino dulce, pero no llega a ser un vino embocado, no es tan dulce. Pues es verdad que dice Laura, este vino está muy bueno. Recuerda un poquito a los vinos embocados dulces, aunque mucho más suave. Y yo le saco ciertos toques de sabor como si fuera un poquito ahumado. La verdad es que está espectacular. Bueno, pues ya hemos probado el tinto que tienes ellos secos, que es lo más parecido a lo que estamos nosotros acostumbrados, como un vino tinto. Este vino se nota que está muy bien trabajado, entra muy facilito, está muy suave al paladar, con lo cual tienes un problema porque te puedes beber mucho. Además, nos han comentado que para que las condiciones de conservación sean óptimas, esta cueva mantiene una temperatura durante todo el año que oscila entre los 5 grados en invierno y los 15 grados en verano. Y este es el último vino que nos han sacado, es otro tinto. La diferencia que tiene con el otro es que esto, las uvas fermentan aparte y luego juntan los vinos. Y la proporción de uva que tiene es 40 sirac, 60% de uva de aquí de Burgaria, más concretamente de la región de Meli. Y si quieres llevarte un vinito, lo embotellan al momento. Y después de esta fabulosa cata, nos dirigimos al pueblo, porque queremos ir a un restaurante a probar la gastronomía local. Mirad qué bonito es el pueblo. Nos hemos tomado unas cervezas en este restaurante que tengo aquí detrás, hemos pedido una carta, hemos visto que tiene platos de caza y hemos dicho, ¡uh, qué buena pinta! Así que esta noche vamos a venir a cenar y os lo mostramos. Pues ya estamos en el restaurante, cuyo nombre somos incapaces de pronunciar, ya lo pondremos abajo para que lo veáis. Lo que nos ha llamado la atención de este restaurante es que tenían cosas de caza, así que hemos pedido ciervo, hemos pedido una sopa fría muy típica de aquí, hemos pedido un pan con queso por encima también muy típico y un guise de ternera. Lo primero que nos ha llegado es la sopa fría, que lleva pepino, lleva ajo, lleva algo parecido a la crema agria, más líquido y especias. A mí la verdad es que me ha gustado. Tiene un sabor, sobre todo el pepino y la crema agria, y es como fresquito, está muy bien para estos días de calor. En primer lugar, justo después de la sopa, nos han traído un pan que aquí es muy típico. Lo veíamos en muchas mesas y siempre nos llamaba mucho la atención, que es una especie de pan de pita con queso por encima. Está muy rico y recuerda mucho a una pizza. En este caso era con una mezcla de dos quesos, queso blanco y algo que aquí llaman queso amarillo, que es un poco más curado. Y los otros dos platos, era uno de ciervo y el otro ternera. El ciervo venía muy natural porque venía con champiñones, con pepinillos, con zanahorias y realmente conservaba todo el sabor de la caza. Luego el otro, el guiso con ternera, tenía una salsa mucho más fuerte. Muy especiada, lo veréis en el color. Era una salsa muy naranja y la verdad es que era muy intensa y estaba riquísima. Así que no sabríamos con cuál quedarnos porque estaba todo buenísimo. Y por último, los postres. Yogurt de cabra y baklava. Bueno, pues ya con todo esto acaba la cena. Esperamos que os haya gustado y sobre todo que os estudiáis a nuestro canal. A ver, qué te quiero decir, qué se dice bien. Vamos a visitar, que iremos a visitar y... Vale, nos hemos tomado unas cervezas en esta restaurant. ¡T Daddy! ¡Gracias!